Bueno, esto voy a tratar de grabar bien, como me dice Claudio, que grabe con el teléfono horizontal. Acá estamos, bueno, llegando al coche. Y eso que está ahí, este es el estacionamiento, lo que está en el fondo, esto es una reserva ecológica. Y la casa no se llega a ver, pero está por allá atrás, ahí arriba, por ahí. Así que bueno, ya les mandaré los videos después, cuando tengan mejor conexión. Por ahora, a casa, a ducharme y hacer las compras del súper.